Grupo de Oro Presenta Se vienen tiempos de cambio en el país y en el Estado y es necesario poner mayor atención a los problemas, resaltó el senador panista Salvador Vega Casillas al inaugurar ante la cúpula panista su casa de enlace en Morelia. Yo creo que se vienen tiempos de cambio difíciles para el país y para el propio Michoacán y lo que podemos hacer es estar aquí, digamos con presencia, con trabajo, tratando de apoyar a Michoacán en todo lo que sea, por encima de cualquier diferencia partidista, tratar de apoyar a Michoacán, pero también de exigir a los gobiernos, a Michoacán, al gobierno federal, a los gobiernos municipales, a los congresos, que se hagan las cosas en favor de Michoacán. Desde los líderes nacional y estatal del PAN, Gustavo Madero y Miguel Ángel Chávez, el coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, Ernesto Cordero, diputados federales y locales de este instituto político, así como alcaldes de la misma afiliación y destacados militantes del Partido Acción Nacional, se congregaron en la casona de Amado Nervo, 121, esquina con Aquiles Cerdán, en el Centro Histórico de Morelia, donde quedó instalada la casa de enlace, que compartirán el senador Vega Casillas y el diputado local por el mismo partido, Sergio Benítez Juárez. El legislador michoacano Vega Casillas, durante el convivio de inauguración, mencionó la necesidad de mantener presencia tanto en la capital de la República como en la entidad, principalmente en estos tiempos de cambio gubernamentales. Desde este punto, añadió, se dará atención a los michoacanos que lo requieran en gestoría, asesoría jurídica y orientación. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.